bienvenidos aquí a Academia Previ, modalidad virtual, mi nombre es José Bertrán, y vamos a trabajar ahora mismo el tema de historia del Perú, historia del Perú. Bien, el primer tema a trabajar en este caso sería el tema llamado poblamiento, poblamiento peruano, o americano, ¿Ví? Luego ya el 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 peruano, voy a minimizar esto. Vamos a revisar esto. Ahí está. Aquí. Trabajamos con el título, ponemos lo que se va a hacer ahora, que es el poblamiento poblamiento americano, poblamiento americano, ¿Ví? El poblamiento americano, claro, ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué aconteció? ¿Por qué sucedió? ¿Bien? Todo este en el contexto de la evolución humana, ¿No? Sabemos que aquí, por ejemplo, el hombre evoluciona en un lugar llamado el África, el hombre aparece aquí, la llamada cuna de la humanidad, cuna de la humanidad, ¿Bien? Vamos, vamos un poquito más. El nombre aparece aquí hace unos doscientos mil años aproximadamente, y de aquí, el África comienza a hacer su viaje hacia el reto del planeta, ¿Correcto? Se cree que sale por el norte del África, cruza lo que es Arabia, y se va rumbo al continente asiático, ¿Bien? Una vez que está en Asia, de aquí se va al al conocido lugar llamado de Pekín, llega hasta Pekín, luego un grupo terminaría Asia, lo que es la llamada Indonesia, Indonesia. Siendo un grupito también, no menor, que va a ir hasta Australia, y posteriormente, y habitaría también hacia Tasmania. Entonces, el poblamiento, el poblamiento mundial se hace así, África, Asia, luego de Asia, por ahí un grupo también, se va hacia el continente europeo, este es Europa, ¿Bien? Y son los primeros hombres que van poblando el planeta. Tenemos aquí, por ejemplo, el el Homo Avis. El Homo Avis aparece en el África. Homo Avis aparece en el África, pero lo ponemos aquí, al Homo Eletus, este, el continente asiático, ¿No? O lo ponemos con su herramienta. Con este, 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 con vamos a formar la herramienta ¿sabes? 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 ¿cómo abilis aparece en el ámbito? como abilis teniendo como representante el primer hombre para la universidad vía real se llamó el hombre de Urbocana y el hombre de Tamsani estos dos son 100% africanos aquí en el África en la parte sur oriental del África luego ellos salen salen, salen y llegan hacia el continente asiático hace 25.000 años aproximadamente y aquí destaca el Homo 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 representante al Sinantropus Sinantropus pekinensis Sinantropus pekinensis y luego tienes aquí en la isla el Pitecantropus el Pitecantropus son sus representantes y así posteriormente todo el mundo se va burlando y mira, mira, mira este pueblamiento se da en un inicio África de acuerdo, África luego Asia Europa y finalmente cuando el hombre termina de evolucionar recién va a venir hacia el continente americano América recibe al hombre cuando ya evolucionó, correcto el hombre ya evolucionado bien, ¿y cómo será cómo será esta transición este paso de Europa Asia rumbo América? esto se va a dar de varias formas y explicado con varias teorías se explica con varias teorías ¿qué teorías explican esto? vamos a ver primero hubo un señor llamado Florentino Amellino aquí Florentino Amellino sostiene que el hombre evoluciona en el mismo continente americano luego es desmentido y esto bueno pues se probó que no era verdad luego aparece otro señor que dice que el hombre llegó desde Asia él se llamó él se llamó Alex Alex el 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 luego está otro señor que dice que el hombre iba a volver a América desde ese día él se llamó Paul Rivet Paul Rivet Paul Rivet y luego tienes a otro señor llamado Méndez Correa Méndez Correa ahí tienes tú a tus pobladores a tus hombres que van a Mendes Correa decía que el hombre vino desde Australia luego pasó por Tasmania luego se fue por la Antártida luego vino por Tierra de Fuego en Chile Iraqui pobló América es lo que dice Méndez Correa Paul Rivet sin embargo dice que el hombre pobló América desde esta zona hay un conjunto de islas llamadas la Polinesia la Mexonesia y la Melanesia estas islas de Oceanía tienen la influencia de muchas corrientes marinas estas corrientes estas corrientes van a buscar embarcaciones hacia Centroamérica y hacia Sudamérica una de las pruebas más notables más notables de Paul Rivet es que aquí en Brasil hay una población llamada llamada la Goa Santa y los señores de la Goa Santa comparten el mismo ADN que los Melanesios bien y la teoría más aprobada de todas sería en este caso la de Alex el Briga ¿no? dice Alex el Briga Alex el Briga menciona que el hombre va a poblar América está desde Asia pasando por el Estrecho de Belín el Estrecho de Belín utilizaba también las Islas Aleutianas bien y es la teoría más aceptada hasta el día de hoy Alex el Briga va a basar su teoría en estudios geológicos y biológicos bien va a estudiar el piso el relieve de toda la parte de Siberia y de lo que vendría a ser Siberia y de Alaska une Siberia y Alaska mediante un puente natural llamado el Estrecho de Belín listo hay un segundo chicos listo con respecto a las teorías del poblamiento americano vamos a ver esto vamos a ver lo siguiente vamos a ver lo siguiente vamos a explicar voy a cambiar aquí voy a poner uno más veamos esto mira ¿qué decía Alex el Briga Alex el Briga Alex el Briga tenía la teoría asiática ese se basa en las pruebas geológicas que menciona el hombre pasó por el Estrecho de Belín Estrecho de Belín bien ¿y dónde queda esto? mira usamos un mapita hacia el Estrecho está por aquí por aquí hay una cercanía muy contundente entre Asia y América en esta zona que en un periodo llamado el óptimo climático el agua desciende en sus niveles y eso hace posible que el fondo marino sobresalga al sobresalir el fondo marino se va a formar un puente natural llamado el puente de Belín ¿eh? ¿cuánto vale la medida de la velocidad y la velocidad del 10% cuando son las las de el 10% se viene el modo lo mismo pero lo mismo el puente de Belín ¿sí? ahora naturalmente utilizó el puente de Belín y no tendríamos que utilizar otros aspectos geológicos por ejemplo que en esta zona existe un conjunto de islas llamadas las islas aleutianas las islas aleutianas que están en esta zona aquí todas esas zonas llenas de islas además aquí hay una corriente marina que empuja a las embarcaciones esta corriente marina se llama la corriente de Kiroshiba o la corriente del río negro ¿no? esto también se ha utilizado por los primeros pobladores americanos esto lo dice Alex por ahí también hay una teoría que no es aquí no es de España es aquí que menciona que el hombre llevó a la península de Yucatán o al Golfo de México esa teoría lo maneja Tor Heierle Tor Heierle y Tor puede ser igual que la de Tor Tor Heierle y ellas son las otras teorías las que te expliqué en el instante esta es la teoría asiática perdona oceánica oceánica esto lo menciona el señor Paul Rivers Paul Rivers que dice que el hombre proviene de Neutronesia Melanesia y Polinesia y que desde aquí viajaría hacia América por ahí también está esto lo dice Paul Rivers Paul Rivers Paul Rivers ¿bien? que dice Paul Rivers que el hombre va a poblar hacia el continente americano utilizando corrientes marinas llegando hacia la zona de Centroamérica del norte del norte de Sudamérica y la Coa Santa de Minasía ¿bien? mientras que otro señor que no es Paul Rivers sino Mendes Correa Mendes Correa sostiene que el hombre viaja desde Australia hacia lo que es Tasmania y Tasmania viene por el la prueba más contundente de Mendes Correa es la evidencia del uso del boomerang el boomerang es un instrumento en forma de V se lanza bueno suele volver en el mejor de los casos ¿no? es una herramienta de cacería herramienta de cacería cuando el hombre ya llega a América y comienza a poblar varios lugares importantes al norte y todo aquí en el Perú vamos a ver los primeros pobladores ¿quiénes fueron los primeros pobladores que llegaron al Perú? vamos a observar aquí ¿quiénes fueron los primeros pobladores? ¿eh? cuando hablamos de los primeros pobladores hay que tener en cuenta a este hombre el hombre de Pacaicasa considerado el primer hombre del Perú este hombre fue encontrado en Ayacucho el descubridor se llamó Richard McNeish Richard McNeish descubre el hombre de Pacaicasa en la cueva de Pacaicasa allá en Ayacucho ¿bien? aquí se encuentra el instrumento teóricos más antiguos es el primer poblador usa técnicas de perfusión en el trabajo de la piedra usa armas líricas huesos animales del pleistoceno la nación de huesos de Megatel de Megatel ¿eh? se cuestiona su antigüedad debido a la falta a la falta de carbón ¿qué dice aquí con respecto a Pacaicasa? dice aquí Pacaicasa dice aquí principales representantes de este periodo de Lídico que el hombre de Pacaicasa es uno de los principales representantes del Perú antiguo ¿bien? pero el hombre de Pacaicasa no aparece solo el hombre de Pacaicasa aparece con otros pobres a lo largo de todo el Perú los principales representantes van a ser obviamente Pacaicasa en Ayacucho descubierto por Richard Marnel en 1969 luego tiene el hombre de Chivatero llamado también el hombre de Río Chillón aquí en Lima primer taller lítico luego el hombre de Toquepala en Tarna el primer artista el hombre de la Uricocha es el primero que tiene restos completos y el hombre de Paiján el hombre de Paiján perdón la Uricocha es el primero el primer resto óseo acá se encuentran huesos y el hombre de Paiján es el primero que se encuentra completo el hombre de Paiján es el primero que se encuentra completo este periodo se llama el periodo lítico recuerda que los primeros pobladores se dividen en dos periodos periodo lítico y luego viene el periodo arcaico periodo lítico y arcaico a ver si no te acuerdas de esto vamos a colocarlo aquí déjame compartir y te hago la división la división clásica de lo que vendrían ser los primeros pobladores esto es según Luis Guillermo Lombreras de Ayacuchano quien nos menciona quien nos menciona a ver este pequeño cuadrito que te voy a poner ahora mismo bien acá tenemos este cuadrito y te lo divido te lo divido te lo voy a dividir en dos y uno y dos bien para que se vea más entendible acá también te lo divido ahí estamos los primeros pobladores yo pongo aquí primeros pobladores ¿qué es? los primeros pobladores del Perú a ver aquí por ejemplo dos periodos tenemos el lítico donde el hombre recién se establece aquí en el Perú y luego viene el siguiente periodo lo que vendría a ser el periodo arcaico arcaico hasta ahí se entiende jóvenes ¿sí? me confirma si que se entiende todo claro aproximadamente hace quince mil años ¿ya? ahora el arcaico se divide en dos a la vez ¿sí Beto? excelente ¿ya? si tienen alguna duda de inmediato me analizo ahora el arcaico se divide a su vez en dos vamos a ver la división del arcaico ¿eh? el arcaico aquí el arcaico inferior y el arcaico superior ¿cuáles son las características de los periodos? por ejemplo en el lítico el hombre es nómade nómade cazador recolector recolector troglodita troglodita cazador de megafauna no conoce la agricultura troglodita la agricultura no la conoce no la conoce no la conoce este es el periodo lítico aquí trabajan en piedra los representantes son Paca y Caza Toquepala Chivateros lauricocha 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 bien estos son los principales pueden te dirlo en cuantos más ¿ya? pero estos son los principales vete al arcaico en el arcaico ya es un poquito más avanzado aquí hay orgicultura orgicultura aquí hay agricultura agarra 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 aquel nombre es es semi semi normal aquí el nombre es sedentario sedentario bien aquel nombre domestica algunos animales y aquí hay ganadería ya son algunas características y los hombres más importantes en el interior por ejemplo ¿no? vemos aquí nanchoc y en el superior por ejemplo vemos a cotosh cotosh y caray caray no no piqui machay no es lítico no no piqui machay es del arcaico es del arcaico ahora vamos a ver si en el inferior es del arcaico piqui machay es del arcaico es domesticación de animales a ver salimos un momento y nos vamos y nos vamos y nos vamos y este del lado de Pacalcasa se desarrolla en Ayacucho Ayacucho la cueva de Pacalcasa tenemos tenemos en el ídico aquí el hombre tiene un nómado va de un lugar a otro no es alentario 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 y aquí en Lima vamos a ver a ver el hombre de chivatero denominaciones hombre de chivatero o el hombre de río chillón este de Ucarolla hace un promedio de doce mil quinientos años atrás fue descubierto por Edward Leding Edward Leding el hombre de chivateros es Leding y Ayacucho en Pacalcasa es Richard McNeish Richard McNeish y aquí Edward Leding está ubicado en el norte de Lima está ubicado en el norte de Lima en el valle del río chillón allá por el Oma Roselillo de repente conoces Independencia muy cerca al río chillón alguien es de por ahí alguien me responde alguien es del cono norte alguien es de bendita mía yo a ver a ver a ver a ver Gracias. A ver, chicos, vamos a continuar, ¿Ya? El fondo norte, ¿No? Ya por el río Chichón, ahí está el hombre de Chivateros, el hombre de Chivateros. A ver, ¿Qué se encontró en en la cueva del hombre Chivatero? Dice, se encuentran los artefactos líquicos, es decir, piedra punta de flecha, por ejemplo, más antiguo de la costa. Porque, obviamente, ya había en Ayacucho, ¿No? En Pacalcázar hay instrumentos líquicos, que son los más antiguos de todo el Perú. Se refuta que Chivatero sea el taller lítico más rico del Perú, bueno, hay, claro, tiene derecho a refutar, pero por ahora es la más aceptada. Artefactos líquicos en cuatro y cimientos. Hay un lugar que se llama Zona Roja, otro que se llama Oquendo. Pero al respecto, te he escuchado a Oquendo, ¿No? La Universidad de Villarreal tiene su nueva sede en Oquendo. La tan anciana ciudad universitaria de Villarreal queda en Oquendo. Y luego tienes Chivatero 1 y Chivatero 2. Si tú vas a ingenierías, por ejemplo, te va a tocar ir al local de Oquendo. Ahora sí. Pero lo que sí es muy seguro, y no se discute, es que Chivatero es el primer poblador de la costa. Chivatero, primer poblador de la costa. Bien, dejemos al Chivatero. Y vamos con Toquepala. Toquepala, Toquepala. Denominación, el hombre de Toquepala. Es como se le llama, como se le conoce. Tiene una antigüedad de nueve mil seiscientos años. Nueve mil seiscientos años. Fue descubierto por Milomir Bojovich en mil novecientos sesenta. Ubicado en el sur de Moquegua. Al sur de Moquegua que queda, Tacna, pues, Tacna, Tacna. La cueva del diablo. Es el primer artista. Primer artista del Perú. Primera pintura rupestre. Hay escenas de caza. ¿Cómo se llamó la escena de caza más famosa? En Toquepala. A ver, ¿quién me responde, chicos? ¿Cómo se llamó la escena de cacería en Toquepala? Ah, muy bien. Ahí veo respuesta. Te veo respuesta. Vamos a leerlas. El Chahu. Muy bien. El Chahu. El Chahu. Oiga, ¿cómo estás? Usher. ¿Podrías poner el nombre? Usher. El Chahu. Muy bien. Luego, vemos los atismos de religiosidad, ¿no? Las evidencias de religiosidad, carácter mágico religioso en las pinturas que también están en Toquepala, es considerado el primer pintor de cavernas en el Perú. Primer pintor de cavernas en el Perú. Tenemos pintura rupestre, pintada con matices, colorados, amarillo, blanco y negro. Bien, pintura rupestre, con colores, mirá, amarillo, blanco y negro. Bueno, colorados, el rojo, el guinda. Los dibujos aparecen dañados, ya que al parecer los golpeaban para prestagiar una buena cacería. Son prevencias que se daban en el periodo lítico. Este es el periodo lítico, el posiblemente más antiguo del Perú. Ahora vamos con la uricocha. La uricocha, la uricocha, la uricocha, la uricocha. Vamos con la uricocha. La uricocha, a diferencia de paca y caza, aquí sí se encuentran restos óseos, restos humanos, huesitos y huesitos para estudiar, ¿correcto? El hombre de la uricocha es su denominación. Tiene una antigüedad de 9.560 años aproximadamente, no es mucho. Fue puesto por Augusto Cardich. Augusto Cardich, en 1958. Está ubicado en Huánuco, Huánuco, en la cabecera del río Marañón. Es el primer resto humano encontrado, es decir, primeros huesitos, y es una evidencia de haber tenido un entierro, es decir, son los primeros entierros. Técnicas de presión, en lo que vendría a ser las piedras encontradas, las piedras se llaman golpeadas, se llama presión o técnica de percusión. También se encuentra en la uricocha arterrumpestre, y vemos un cráneo deformado. Esto venía en examen, esto venía en examen, ¿no? No te olvides, la uricocha es la evidencia de un cráneo deformado. ¿Cómo se deformaban los cráneos? Se ponían unas tablillas aquí o acá, así, unas tablas, y luego te lo ajustaban, te lo ajustaban, te lo ajustaban, y pasaban los años con eso, y tu cabeza te iba deformando. ¿Bien? Y obviamente tenían la costumbre de enterrar a sus muertos. Aquí tenemos cuatro más importantes. Hemos hablado de Pacalcaza, en el cultivo, hemos hablado de Toquepala, de Chivatero, y de la uricocha. Paiján también es importante porque en Paiján se encuentran restos fertilizados de un hombre y una mujer. De un hombre y una mujer. Paiján. Denominación hombre de Paiján. Tiene una antigüedad promedio de mil, ocho mil años. Fue descubierto por el arco hoy. Está ubicado en el valle de Chicama, en la libertad, al norte del país, en la libertad, norte del país, en la libertad. Vemos aquí, que más vamos a ver, que acá hay piedras, ¿no? Litos, piedras, trabajados a presión o percusión. Son los primeros albergues levantados con piedras para cortar el viento y restos fósiles de una pareja. Un hombre, un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Bien, dejamos el, mira, dejamos el periodo... El periodo lítico. Hasta aquí es periodo lítico, despide el cien por ciento. Hasta aquí el hombre es nómade, van uno para otro. Hasta aquí el hombre, ¿no? Pones la horticultura. Y vamos al siguiente periodo, que es el periodo arcaico. En el arcaico vamos a ver una sociedad hortense, con a través de la horticultura. Y junto al guitarrero también se desarrolla a la vez, en el norte del país, el hombre de Cajamarca, ¿no? ¿Cómo se llama el hombre de Cajamarca? El primer horticultor. ¿Cómo se llama? A ver, ahora aquí me dice el hombre de Cajamarca, el primer horticultor. El hombre de Nanchoc. Hombre de Nanchoc. Nanchoc, Nanchoc. Muy bien. El hombre de Nanchoc, en Cajamarca. Pero en la ciudad de Villarreal, hasta ahora, lo que más se utiliza como dato es el hombre de Guitarrero. Los motivos, bueno, los desconozco, pero Villarreal lo maneja así. San Marco, siempre habla del hombre de Cajamarca. Nanchoc. Y otras universidades también hablan de Nanchoc. Como el primer hortense. El primer hombre que descubre o trabaja en la horticultura. ¿Sí? Villarreal nos sigue con el tema de Guitarrero. Denominación, hombre de Guitarrero. O el hombre de Río Santa. Tiene una antigüedad por medio de 9.500 años. Fue descubierto por Thomas Lynch. Está ubicado en la cordillera negra. Cordillera negra entre Río Santa y Ancash. Es el primer hortense del Perú. Y dice aquí, primer vegetal. Frijol más antiguo cultivado del Perú. Eso es en Guitarrero. Pero también se encontró calabaza o yupo. Bien. Pero en Nanchoc lo más antiguo que tiene es la calabaza. Bien. Aquí se encontró frijol. En Nanchoc, calabazas. Ya. Más antiguas. Ahora vamos al sur. Al sur de la costa peruana. Vamos con Paracas. Ojo. Esto no es la cultura Paracas. Es el hombre de Paracas. O llamado también Paracas 1. El hombre de Paracas es llamado el hombre de Santo Domingo. Santo Domingo o hombre de Paracas. ¿Eh? Tiene una antigüedad por medio de 8.700 años. 8.700 años. Fue descubierto por Félix Engel o Félico Engel. Félico Engel estuvo muchos años. Aquí en en lo que sería la en la costa furro de Perú. Está buscido ubicado en Ica. Pampa de Santo Domingo. Aquí se encontrán restos óseos humanos más antiguos de la costa. Bien. Restos humanos más antiguos de la costa. Entonces, ¿cuáles son los restos más antiguos del Perú? De todo el Perú sabemos que es la unicocha. La unicocha. Pero si te preguntan, ¿cuáles son los restos más antiguos de la costa? Es Paracas. Paracas, 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 Paracas. Lo dices. Bien. Y si te preguntan, ¿cuáles son las primeras deformaciones craneanas? A ver, ¿quiénes son las primeras deformaciones craneanas? Leo respuestas, leo respuestas, leo respuestas. ¿Cuáles son las primeras deformaciones craneanas? Chicos, a ver. Muy bien, muy bien. Es la unicocha. Muy bien, la unicocha. Muy bien, Beto. Ahora, a ver, vamos aquí. ¿Qué más encontramos en Paracas? ¿Qué más encontramos en Paracas? Este está ubicado en la río Ica. Pampa de Santo Domingo. Restos, oses humanos más antiguos de la costa. El aldeal más antiguo de la costa. Primer pescador con red de algodón. En instrumentos musicales más antiguos, como la flauta de pan. Flauta de pan. Es considerado el primer poblador de metro literal. Bien. Primera forma textil. La red de algodón. Primer poblador transhumante, ¿no? Que iba de un lugar a otro. Pues ya tenía este. Sus viviendas, ¿no? Una vivienda principiante, sin creada. Dejamos el nombre de Paracas. Ahora sí, me preguntaba si Piqui Machai era del periodo lítico, ¿no? Del arcaico. Ahí está. Pisa. Piqui Machai. Piqui Machai. Piedad cabeza larga. Vamos, Piqui Machai. Piqui Machai. Tiene una antigüedad promedio de ocho mil y seiscientos años. Fue descubierto por Richard McNeish. Está ubicado en Ayacucho. Es el primer pastor de América. Y logró domesticar a Eugénidos. Entonces, me toca domesticar. El achiote. Se encontró restos de corrales, complementos y huesos de Eugénidos. Este es Jaiwa Machai en Ayacucho. Ahora, Piqui Machai. Al igual que Jaiwa Machai, está en Ayacucho. ¿Bien? Un promedio de seis mil y trescientos años de antigüedad. Se le conoce como el nombre de Piqui Machai. Y súper, hiper, mega reconocido por la domesticación de Puyes. La domesticación de Puyes. Y también los famosos camelinos sudamericanos. El primer pastor de Puyes. ¿Bien? Mientras que Jaiwa Machai se promedio de meditador de camelinos. Luego, cabeza larga. Esto también queda en Paracas. Paracas. Cabeza larga. Tiene una antigüedad de cinco mil y cinco mil cien años. Aproximadamente. Fue un periodo por Federico Engel. Está ubicado en Ica. Santo Domingo. Aquí se encontró el primer painting. El primer painting. El primer painting. Vamos con el periodo arcaico. Periodo arcaico. Periodo arcaico. ¿Sí? Bien. Bien. Seguimos el periodo arcaico. Y aquí vemos el hombre, el hombre de Lurín. Bien. Mira, hace un instante. Estas son sociedades hortenses. ¿Bien? Sociedad hortense. Concien una horticultura. Piqui Machai. Juega Machai. Cabeza larga. Paracas. Guitarreros. ¿Bien? Esa es sociedad hortense. Horticultor. Pero ahora viene la sociedad productora. Ellos ya conocen la agricultura. A ver, dice. A ver, profesor. En mi resumen. Me dice que el primer horticultor es Bicarrero 2. Y Nancho. Ah, sí. Ese dato es correcto. Ese dato es correcto. Pero como te dije hace un instante. Villarreal no lo considera así. O sea, Villarreal. Villarreal considera que el primer horticultor y agricultor es Bicarrero. Nada más. Villarreal no te pone ni dos ni uno. Al igual que San Marcos no te pone ni dos ni uno. ¿Bien? Si bien es cierto que tus datos son correctos. A la hora del examen de emisión no te lo van a poner así. Porque nunca lo han puesto así. Hasta ahora. Hasta el dos mil veintitrés. Nunca lo han puesto así. ¿Correcto? La vez se han preguntado acerca de quién es el primer horticultor. O agricultor. Siempre te han dado como respuestas guitarrero. Guitarrero. En el caso de Villarreal. En el caso de San Marcos. Se pone Nancho. Nancho. Vamos con la actividad productora. ¿Qué es lo que se llama? 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 Claro. No se trata de eso. Realmente te voy a dar el dato. O sea, te doy el dato que vendría a ser el dato que te da la universidad. Y te digo también qué es lo que te preguntan, ¿no? Pero a veces hay contradicciones. ¿Y esto por qué ocurre? Chicos, ¿por qué ocurren a veces las contradicciones del libro? Por ejemplo, el libro de la PRE y lo que viene en el examen. Porque los libros de la PRE normalmente no están actualizados. Los libros de la PRE, por ejemplo, el libro de la PRE de Villarreal no está actualizado hace por lo menos 15 años. No se actualiza. El libro de San Marcos no se actualiza hace 16 años. Entonces, los datos siguen manejándolos. A la hora del examen, usan criterios, no datos, criterios. Y el criterio utilizado en este caso, tanto para Villarreal, San Marcos, no sé qué te había dicho. Villarreal siempre utiliza el dato del guerrero. Villarreal ni siquiera nombra Manchó. ¿El por qué? No lo sé. Pero Villarreal no dice el dato de Manchó. Bueno, hasta ahora no lo ha utilizado. Ni siquiera en alternativas. Pero considero que si tú ves en alternativas, Manchó, Marques Manchó. Pero hasta ahora, hasta el día de hoy, nunca lo han puesto todo. Vamos con el hombre de Lurín. Este día es agricultor. Lurín surge en Lima. También denominado el hombre de la tabla de Lurín. Tiene una antigüedad promedio de 6.500 años. Y fue descubierto por José Cristina Ramos de Conce. Está ubicado en Lima y es el primer sedentario. El hombre es estable. Cien por ciento estable. Y para que sea estable, obviamente, ya es agricultor. ¿Bien? Luego, el hombre de Cerro Paloma. El hombre de Cerro Paloma. Primero, tiene la antigüedad, ¿no? Tiene la antigüedad de 1.350 años. Sí. Descubierto por José Cristina Ramos de Conce y Federico Engel. Está ubicado al sur de Lima y es el primer monumento arquitectónico de América. Cerro Paloma. Cerro Paloma, primer monumento arquitectónico de América. Esto es mucho más antiguo que Caray. Mucho más antiguo, obviamente. También está más deteriorado. ¿Bien? Cerro Paloma, el primer arquitecto. Y su recinto es cuadrangular. ¿Bien? Huaca Prieta. Vamos con la Huaca Prieta. Fue descubierto por Julius Berron. Huaca Prieta, ¿bien? Está ubicado en Chicama, en la Libertad, y hay tejido precerámico. ¿Qué más? Aparición de las primeras vasijas, mates pirolavados. Mates pirolavados. Realizan tejidos cintelar, utilizando la técnica del entrelazado. Además, es el primer descubrimiento precerámico. Huaca Prieta, ¿bien? ¿Bien? ¿Qué es lo más importante? Los mates pirolavados. Las primeras vasijas. Huaca Prieta, primeras vasijas. Huaca Prieta, primera vasija. Cerro Paloma, primer arquitecto. Primer arquitecto. Primer monumento en toda Sudamérica. El hombre green, el primer sedentario. Hombre green, primer sedentario. ¿Bien? Hasta ahí, estimados estudiantes, alguna pregunta que yo no sé a la de literreros, que ya lo han dicho bastante. A ver, chicos, chicos, niñas, niñas, ¿me dicen? ¿Bien? Bien, muy bien, chicos, vamos a continuar. Recuerden, si tienes cualquier tipo de pregunta, tienes que realizarla, ¿ya? Siempre también recuerden que cuando hablamos de un periodo prehistórico, porque esto es prehistórico, aquí en la escritura, siempre van a haber datos un poquito ambiguos, ya porque lo que se tiene aquí son evidencias ambiguas, tenemos, no tenemos escrituras, no hay escrituras acerca de esto, sino son estudios, son teorías, pues, después, la verdad, es un poco ambiguo, chicos, ¿ya? No hay que romperse la cabeza, sino irnos a lo seguro. Vamos a lo seguro, ¿eh, chicos? Vamos a irnos con la sociedad productora, vamos a Kotosh, Kotosh. Denominado el nombre de Kotosh. Kotosh es muy famoso, le tengo algo, Kotosh es famoso por las famosas manos cruzadas, primera escritura, manos cruzadas. Ahí está el templo de las manos cruzadas, es el primer monumento religioso a la América, ya, ubicado en un guano como. Descubierta por, dice, descubierta, no dice cuyo, ¿no? Descubierta por Seichi Izumi, Izumi, en 1960. Las altas, las altas, las altas están en Ancash, Ancash, Ancash. Denominado el nombre de las altas, o hombre de las altas, con y sin H. Tiene una antigüedad promedio de tres mil seiscientos años. Muy parecido a lo que es Caral, Caral también tiene casi la misma antigüedad. Está ubicado en Kazma, Ancash, y ahí se encuentra el templo de las altas. Vamos con Caral, Caral. Significado de Caral. A ver, centro ceremonial más antiguo de América. Centro ceremonial más antiguo de América. Ubicación, Valle de Supe. Norte de Lima, Valle de Supe, Norte de Lima. Descubridura Ruth Shadig. Función, centro de astronomía, de producción agrícola y pesquera. Administración matemática. Se encuentra aquí los quipus. Mira, hay quipus desde el periodo. Hablamos de hace tres mil años. O sea, antes de los quipus, antes de Wali, antes de Nazca, Caral ya tenía quipus. Acá vemos regiones para el cambio económico. Caral es una región de cambio económico. En arquitectura, plataformas escalonadas de piedra y plazas hundidas. Hay un debate acerca de la naturaleza caral. Si fue una ciudad realmente o si fue un centro ceremonial. Ruth Shadig dice que es la primera civilización. Andina y primera ciudad de América. Luis Guillermo Rubleras niega su carácter urbano. Luis Guillermo Rubleras dice que esto no puede ser una ciudad porque no tiene cementerio. No hay población acá. Y solamente hay unos cuantos cuerpos. No hay unos cuantos cuerpos. No hay no hay veinte y treinta cuerpos. Hay cuatro o cinco cuerpos. No hay más. Y están a medida de sacrificios humanos. Por lo tanto, es un lugar ceremonial. Según Luis Guillermo Rubleras. Dejamos esto un instante y nos vamos ahora a las altas culturas. A ver chicos, ¿estás ahí alguna pregunta? O vamos viendo ya la respuesta a las claves. ¿Ya? Vengo las primeras clavecitas. ¿Te parece? Las primeras claves. ¿Cuántos nombres usas? ¿Quién eres? Pon tu nombre para responderte bien. No sé quién eres. Coloca tu nombre. Por favor. ¿Dónde está? ¿Cómo está listo? Eh, claro, puedo decir la plataforma estimado o estimada no sé quién eres tú, pero ¿por qué no puedes decir tu nombre? Santa Rosa. ¿Por qué no puedes decir tu nombre? Ahí está. Vamos con la primera pregunta. Todas son un tipo examen. Trabajado esta semana muy bonita. Este material está muy, pero muy bonito. Ahí está. Vamos con la pregunta número uno. A ver si me ayudas, por favor. A ver si me ayudas con la pregunta número uno. Va a ir avanzando, estudiantes. Número uno, veo tu clavecita y avanzamos. Si no veo tu clave, no avanzamos, ¿ya? Ahí está. La pregunta uno. Me dicen los chicos. Bebecita. Muy bien. Marco, Ana María, María, Flavio. Muy bien. Nicole, la uno es beso. Correcto. Correcto. Pregunta número dos. Sostiene que Medianes y Polinesios arribaron a través del continente americano. Pregunta dos. ¿Cuál es la clave? Dos, dos, dos me dices de él, ¿no? Paul River. Ahí tienes. Paul River. Pregunta número dos. Paul River. Correcto. Muy bien, Marco. Muy bien, Beto. María, Ana María. La gente está activada. Está full la gente. Le ha hecho bien que se vaya el agua. Le ha hecho bien a todos. Según Amellino, el nombre proviene de los, ¿de dónde viene? Según Florentino Amellino, el argentino. Oye, argentino, ¿qué decís? Ahí está la boca. A ver. A ver, a ver, a ver. No sé, pero quiero saber quién es Gusser. Yo sé quién es Gusser. Plano, ángulo, ángulo, plano, ángulo, ángulo. Bueno, vamos con la pregunta número cuatro. Muy bien, Beto, Roxana, Marco, Gusser, Gusser, Gusser. Una pregunta cuatro. Quedan cinco respuestas y avanzamos. En las primeras cinco respuestas. A ver, a ver, Alex, implica los asiáticos llegar a América por la ruta D. A ver, a ver. Claro, una posibilidad, una posibilidad es la corriente de Urochigo, pero fue parte de, ¿no? En realidad, la ruta es otra. Hay una ruta principal, que es la ruta del Estrecho de Bering, la ruta del Estrecho de Bering, letra C. Letra C. Vamos con la pregunta cinco. Cinco, 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 cinco. Pregunta cinco. ¿Qué dice la gente? Quisiera decir, Paul. Vamos con la pregunta número cinco. Cinco, 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 cinco. Sencilla la pregunta número cinco. Vamos, chicos, a ver. Vamos a Lomón Mesa, Yamil. No sé, pero creo que Husser, yo sé quién es Husser. A ver. Husser, identifícate, por favor. Número cinco. La teoría del poblamiento americano, autoritarista, fue defendido por florentino, amechino, así es, letra, amioncito, letra, a de alianza, alianza. Oye, la pregunta seis, chicos. Clave de la pregunta seis. Oye, mira, esto lo hemos hecho. Esto lo hemos hecho hace un instante. Los retos humanos más antiguos del Perú fueron indicados en, donde fueron indicados los retos positivos del Perú. Pregunta seis. humanos es muy bien Marquitos Nicole Beto esto es Lauricocha 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 muy bien Lauricocha pregunta 7 pregunta 7 7 7 7 horticultor seminómada que domesticó al perro y estableció las primeras alderas oye quien domesticó al perro no muy bien Marco Antonio esa es Marco Antonio esa es la clave lo máximo Marco Antonio a ver lo recordamos lo recordamos no se acuerdan bien que no se acuerdan qué no no Chilca, Chilca es el nombre de Chilca. 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 Pero recuerda que Chilca es el nombre de Chilca. Chilca es el nombre de Chilca es el nombre de Chilca. Chilca es el nombre de Chilca es el nombre de Chilca. Chilca es el nombre de Chilca es el nombre de Chilca. Chilca es el nombre de Chilca es el nombre de Chilca es el nombre de Chilca. Chilca es el nombre de Chilca es el nombre de Chilca. Chilca es el nombre de Chilca es el nombre de Chilca. Chilca es el nombre de Chilca es el nombre de Chilca. Chilca es el nombre de Chilca es el nombre de Chilca. ¿Cuál? ¿Cuál es el título de ámbulo comercial? No me entiendo ¿Te refieres a los incas? A ver, dame un segundo. ¿Cuál es el título de ámbulo comercial? Esto te lo voy a enviar para que los demás suben en tu plataforma, ¿ya? ¿Ya? ¿Y cuál es el título? No, 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 no. No, no es un término que te pueda venir en un examen. De repente los he escuchado... De repente con otra explicación. Pero esos son criterios, ¿no? Eso es criterio, no es información. Eso es más criterio, no es información. Eso no es de ningún lado. Lo que se haría comercio en el Tahuatizú. Hubo comercio, pero con los chinchas ahí. Bueno. No, 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 no. No tiene por qué. Bueno. A ver, vamos con... Vamos con... Una escultura, ¿ya? Vamos a ver. Dejamos de compartir. Y vamos a hacer aquí la pizarrita, ¿ya? Pasamos la pizarrita, la pizarra mágica. Y utilizamos aquí, esto por aquí, esto por allá. Vamos a trabajar el primer horizonte. Vamos a trabajar el primer horizonte. Vamos a trabajar. Diene mucho tiempo, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos. 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 Gracias. 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 Lo más importante. Bueno, normalmente me dice mucho bien, ni para hacer. Y el primer intermedio, lo voy a trabajar aquí, datos importantes, ¿vale? Sería aquí Nazca. y moche moche o mochita bueno y pues sin problema es el moche su respectiva rayaza ahí está y su respectiva rayosa aquí está a ver datos importantes Chavín es el primer estado es un estado panandino ¿se me escucha? ¿se me escucha? Chavín es un estado panandino primero su primer gobierno es teocrático teocrático descubierto por Julio César Teiro corresponde al primer horizonte su máximo autor sería lito escultura de repente lo más importante lito escultura ahí destacan las cabezas las y de repente en resumen lo más importante en Paracas Paracas también de cubierto por Julio César Teño esto está en Ica Cerro Colorado Cerro Colorado es importante destaca por aquí ¿qué destaca? destaca en la textilería textilería y trepanación trepanaciones cráneanas es decir los mejores médicos cráneas cráneanas cráneas cráneas que son daditos fijos que vienen de exámenes Nazca Nazca que también es técnica Nazca técnica y otro por Max Max Cule Max Max Cule y además Max Cule lo más importante cerámica 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 pictórica 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 muchas colores además de cerámica pictórica que más vemos en Nazca las famosas líneas líneas de Nazca han preguntado ¿quién descubrió líneas de Nazca? se descubrió Toribio 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 Mejía Mejía Césped Césped ahí atrás él descubrió las líneas de Nazca ¿no? ¿qué más? ¿qué más? a ver a ver perdón ¿qué más vemos en Nazca lo más importante? ¿a quién la cuidó? la alemana esto lo va a cuidar la alemana María 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 Reyes es la que cuida la línea de Nazca ¿bien? Vamos como chica Costa Norte de Río La Libertad una libertad destaca en cerámica cerámica escultórica escultórica ¿no? con colores colores rojos y cremas tonalidades de rojos y cremas esta es mi chica además los guacos guacos retratos guacos retratos además ¿eh? ¿qué más es mi mochica chicos? el señor de Sopan el señor de Sopan descubierto ¿qué descubre ese pan? Walter Walter Alba muy bien y la señora de Cao la dama de Cao o señora de Cao ¿bien? ahora esto sumamos además la escritura escritura la escritura de tipo payari forme payari forme muy bien ¿qué otro dato más tenemos aquí en mochica? ¿cuál es la parte más grande? su cerámica escultórica es lo más destacado y chicos vamos con esto a la pregunta hace muchos ratitos creo que estaría ahí más que claro vamos a la pregunta número pregunta número pregunta ¿no? número 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 diez número diez ¿quién está con más gente en texquería? mira esto venió en Cervi ahí está Flavio excelente vamos Flavio a la pregunta ya para terminar y vamos al descansito a un pequeño descansito un pequeño descansito ya es justo y necesario después de química después de historia a esto descanso pues somos los mejores de aquí cañales por aquí dice la gente sin agua ¿cuál fue la cultura que destacó en textilería? ¿Chavín? no Chavín destacó en escultura en piedra Chincha tampoco ¿en qué destacó Chincha? Chincha destacó en el comercio los Chinúes destacaban en orferrerías la que sería es Paracas Paracas sí Paracas muy lindo ¿quién descubrió las líneas de Nazca? ¿quién descubrió las líneas de Nazca? once ve muy bien Toribio Mejía Césped Toribio Mejía Césped pero ¿quién las cuida? a ver hago una pregunta aparte ¿quién cuidó las líneas de Nazca? María Reich la alemana llamada la dama del izquierdo sí yo la conocía más como la loca del escojo decían la loca la loca la loca del escojo luego vemos aquí a ver ejercen el poder de Hinchavín ¿cómo era el gobierno de Hinchavín? ¿te acuerdas? ¿eran guerreros? no ¿eran artesanos? no eran sacerdotes mínimo Álvaro era un gobierno teocrático gobierno teocrático donde el gobierno tenía unos sacerdotes que se basaba en el terror en el miedo a los dioses recuerda que el dios más importante aquí es Miracocho Miracocha el dios de los báculos el dios de la ayahuasca el San Pedro ¿ya? Pedro vamos con la pregunta trece trece ¿se presenta el primer estado imperial del mundo antiguo? ah ahora pues más clave ¿quién es el primer estado imperial del mundo antiguo? ¿quién es el primer? ahí está muy bien Flavio sos grande Flavio sos grande no no es Chavín no es Chavín es la cultura guavar no hay problema a veces ocurre llamado amigo o amiga llamado Husser pero tengo el presentimiento que es mi amigo es un amigo mío yo creo que se llama mi amigo Cristian creo que es Husser no sé por qué creo que es Cristian te voy a castigar ¿por qué no pones tu nombre? pones tu nombre ah Jefferson Jefferson ¿cómo es tu nombre? no puedo ponerlo ¿cómo puedo ponerlo? muy bien Jefferson te veo ir activo Jefferson te veo control muy bien y vamos a la pregunta catorce ya catorce vamos a estar un poquito antes y nos vamos a nuestro recesito recesón y así muy bien muy bien y pues gracias hoy día has participado bastante bien Tey llamó cultura matriz a la costa de la costa peruana nos referimos a claro aquí creo que hay una que estaría un poquito mal planteado pero es que esto ocurre y a veces plantean preguntas medio confusas ¿no? porque la cultura matriz de Perú es es Chavín es Chavín la cultura matriz pero no es de la costa Chavín llega a la costa pero no es de la costa Chavín es de la sierra entonces siempre Teyo habló de la cultura matriz lo dice Chavín siempre pero si le pone costa la primera cultura matriz de la costa es Paracas es Paracas bien bien chicos ahí nos quedamos ahí nos quedamos que hemos terminado dejar de compartir dejamos de compartir y serían todos conmigo en el conmigo